El Instituto Guatemalteco de Turismo durante 2018 continuó con la implementación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, como herramienta de planificación del sector turístico del país. Hoy vamos a mostrarles cuál es nuestro plan para 2019. Hoy queremos contarles cuál es el reto que tenemos adelante y que estamos empezando con entusiasmo. El objetivo o la visión es presionar a Guatemala como uno de los tres principales destinos turísticos culturales de América Latina. Y para eso estamos apelando a productos diferenciados, a segmentos y mercados también especializados y a un destino cultural único, mega diverso en el mundo. Se realizó a su vez un esfuerzo importante promocionando el turismo interno a través de campañas publicitarias durante el año con una exposición de 192 destinos, atractivos, eventos turísticos y tradiciones en los principales medios de difusión. Tenemos una fuerte participación hoy de distintas entidades que no teníamos antes, haciendo que la inversión de INGUAT sea el 71%, pero que haya un 30% aproximado de inversión de otras entidades públicas y privadas, lo cual pues estamos hablando prácticamente de un tercio de esas inversiones y dos tercios de parte del INGUAT. Cualquier proyecto en el interior del país o en Guatemala en general, no va a caminar si no tiene el concurso del poder local comprometido, también los actores de la sociedad civil y los empresarios, y por supuesto también el apoyo del gobierno central a través del INGUAT. Y esto va a ser posible solo si todos ustedes, todos nosotros, estamos convencidos, como creo que lo estamos, para que este plan maestro sea finalizado. Y no me cabe la menor duda que por ahí, por entre el quinto y el séptimo año, habremos recuperado el liderazgo regional en turismo. Y seguramente seremos el referente para muchos países en el mundo de lo que un plan maestro y una sociedad comprometida pueda hacer en el desarrollo. Los esfuerzos de promoción internacional del país por medio de campañas publicitarias a través de los principales medios de comunicación en los mercados prioritarios establecidos en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, lograron alcanzar la atención de 785 millones 329 mil 579 personas en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador, Colombia e Israel. Sabemos que falta mucho por hacer, pero apenas es el segundo año y medio de ejecución de un plan maestro de 10. O sea que estamos en un 25% de la ejecución del plan y tenemos ya resultados importantes. Imagínense cuando debemos el 50, el 75%. Como resultado de la mejora en el clima de inversión, el aumento en el arribo de visitantes internacionales y el crecimiento del turismo interno, se registró una ampliación de la oferta hotelera con la apertura de 1.900 habitaciones de empresas de hospedaje y una ocupación de aproximadamente 240 mil habitaciones noche, más que en 2017. Tenemos números positivos en muchos aspectos, tenemos más hoteles, más cuartos de hotel a disposición, tenemos una mejor conectividad con más frecuencias de líneas aéreas, tenemos una mejor recaudación de impuestos, lo que nos dice que están entrando más turistas y están ocupando más los hoteles de los turistas. Tenemos también números de turistas que reflejan de acuerdo a movimientos migratorios y esta mesa que se entera, donde está el Banco Guatemala y así es como ente de tanque de pensamiento, que tenemos un crecimiento del 14% de turistas, superamos la barrera de los 2.400.000. Para 2019, las líneas de acción del INGUAT están orientadas a mejorar la competitividad de Guatemala como destino turístico. Seguiremos trabajando en la consolidación de modelos de desarrollo turístico inclusivos, participativos y sostenibles que permitan impactar de manera positiva la calidad de vida de los guatemaltecos y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos que para maximizar el impacto económico y social del turismo, se requiere del trabajo y colaboración conjunta de todos los actores que intervienen en él. Muchas gracias por ser parte esencial de otro gran año para el turismo guatemalteco. Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT